A finales de mayo la Consellería de Sanidad cesa 3.251 personas contratadas como refuerzo COVID en la comunidad valenciana y la notificación sobre su no continuidad está llegando a través de un SMS o de un WhatsApp. En el mejor de los casos el mensaje es oficial, donde la Consellería de Sanidad les agradece su trabajo recordándoles que son héroes. La noticia ha generado frustración entre el personal sanitario que ha trabajado muy duro durante toda esta pandemia y perciben ahora la indiferencia de la Consellería de Sanidad. La vicepresidenta y portavoz del Consejo, Mónica Oltra, dijo este martes en una entrevista en televisión que no eran las formas, pero también se quitó el bulto de encima diciendo que es cosa de la Consellería de Sanidad. ¿Me podría confirmar que la Generalitat Valenciana está despidiendo a los 3.000 sanitarios que contrató de más durante la pandemia? Eso parece, por lo que he visto en los medios de comunicación. En todo caso, supongo que la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública tendrá también otros mecanismos y que esto simplemente ha sido una primera comunicación, pero en cualquier caso supongo que la consellera tendrá una explicación sobre esta logística. La verdad es que sí que es verdad que hay descontento y yo empatizo con las personas que se han estado dejando la piel, sobre todo durante la tercera ola, que en nuestro caso fue dramática. El pasado año la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana contrató a 9.309 sanitarios como refuerzo COVID ante la pandemia que azotaba el país y que a día de hoy continúa hasta el 31 de mayo de 2021 fueron contratados. Tras esta fecha, Sanidad anunció que a partir del próximo 1 de junio se renovarían un total de 6.050 contratos de refuerzo COVID hasta finales de año. El 100% de los contratos de refuerzo en atención primaria se prolongan hasta esa fecha, 31 de diciembre, mientras que en atención especializada cesarán el 50% de los convenios. El motivo, según afirman desde la Consellería, es que el peso de la vacunación ha recaído sobre atención primaria. Así, esos más de 3.200 sanitarios en toda la Comunidad Valenciana pondrán fin a su labor tras un año luchando contra la pandemia. Enfermeras de la provincia de Alicante reivindican que el criterio de elección con respecto a la continuidad de los contratos COVID hasta finales de año debería estar basado en las puntuaciones de la Bolsa de Empleo, pero no está siendo así. Además, reclaman a la Consellería que aproveche el personal experto para derivar la toma de decisiones en personas que reúnen criterios científicos, como en el caso de la mezcla de vacunas AstraZeneca y Pfizer. Lo deseable sería que las Administraciones, en este caso el Ministerio de Sanidad y en lo que nos compete la Consellería de Sanidad en la Comunidad Valenciana, se basaran realmente en la mejor evidencia científica para tomar decisiones y no especular con el tema económico y político del hecho en sí de la vacunación. Y queremos que llegara el objetivo de tener una vacunación masiva de más del 70% de la población para realmente poder combatir a este virus que tanto daño nos está haciendo. Los sanitarios sin plaza fija en la Comunidad Valenciana van encadenando contratos precarios que no les suman derechos estables y ahora ven cómo después de una durísima etapa de duro trabajo se les abandona a su suerte cuando la pandemia va remitiendo. Afirman que ser sanitario en la Comunidad Valenciana es ser un esclavo de cientos de contratos diferentes en áreas distintas para poder lograr los puntos y la estabilidad deseada.